En una noticia de última hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de hoy, se refirió a la petición del hijo del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado en 1994. Luis Donaldo, hijo de Colosio, le pidió al mandatario que indulte a Mario Aburto, masesino confeso de su padre. Aburto, de 53 años, cumplió ya 29 de los 45 años de su sentencia en prisión. Este martes, el presidente AMLO expresó su rechazo a dicha petición. Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Luis Donaldo asegura que hubo manipulación en el caso. Hizo referencia a un comunicado de la Fiscalía General sobre la existencia de un segundo tirador. Ya, como escucharon, el presidente AMLO expresó su rechazo con relación a la petición del hijo de Colosio. Luis Donaldo es alcalde en Monterrey, también precandidato al Senado, por lo que algunos analistas lo señalan de intentar capitalizar políticamente el caso. Continuamos en México con la muerte de al menos cuatro personas tras el hundimiento de una embarcación con 16 turistas y tres tripulantes frente a las costas de Cancún. El barco viajaba de la isla Mujeres a Puerto Juárez y quedó atrapado en el fuerte oleaje. Entre los fallecidos hay un menor. Aún no se han revelado la nacionalidad de los extranjeros involucrados en esta tragedia. Y también hubo balance fatal en el naufragio de otra embarcación en Colombia en la que iban decenas de migrantes. Son al menos cinco personas muertas entre las más de 40 que viajaban en una lancha en el Golfo de Urabá rumbo a la localidad de Acandi. Las autoridades aseguraron que los migrantes buscaban internarse en la selva del Darién. Entre las víctimas se cuentan una mujer y una niña menor de edad. Cinco personas de origen latino fueron arrestadas en California por su posible vinculación con el hallazgo de seis cadáveres en el desierto de Mojave, al noreste de Adelanto. Las autoridades creen que las muertes ocurrieron por una disputa sobre plantaciones ilegales de marihuana. La colaboración ciudadana ayudó a la detención de los sospechosos. Los detectives de homicidio recibieron llamadas del público y con las llamadas y la evidencia que encontraron en la escena fueron y arrestaron a cinco personas. Durante la captura de los sospechosos, las autoridades recuperaron ocho armas de fuego. Sin embargo, añadieron que por ahora no se han establecido algún vínculo con cárteles del narcotráfico. Son malas noticias en el mercado laboral. UPS, el gigante de la logística y la distribución, anunció despidos masivos que afectan a toda su plantilla a nivel mundial. Con el recorte, escuche esto, de 12 mil empleos. El anuncio llega después de que la empresa dejara de ganar en 2023 más de 9 mil millones de dólares con relación a 2022 debido a la menor demanda de envíos. Directivos de UPS dijeron que con los despidos buscan remontar las pérdidas del año pasado y así ahorrar anualmente unos mil millones de dólares. Nicole, pues estamos viendo esta crisis en varias empresas alrededor del país y UPS, pues no sé qué datos. Y también está obligando a sus trabajadores a que regresen a la oficina cinco días a la semana y sabemos también, como bien mencionas, que compañías como Amazon y Macy's han hecho recortes, pero Walmart está teniendo un boom. Incluso sus mejores salarios son hasta 400 mil dólares para los gerentes de sus compañías. Así que vamos a ver qué pasa con la economía. Bueno, y hoy de lo que se habla es de Elon Musk, que vuelve a sorprender, esta vez con una tecnología innovadora que podría suponer grandes avances. Y Octavio, sabemos que el magnate anunció el implante del primer dispositivo cerebral en un humano, así que nos acompaña ahora Miriam Arias con este reporte. Miriam, cuéntanos. Es increíble, creo que es algo que quizás vemos en películas de ciencia ficción, pero hablar de esto en la vida real quizás es algo increíble. Elon Musk dice que a través de un chip una persona podría mandar un mensaje de texto o hasta llamar por teléfono sin tener que mover un dedo, solamente con el pensamiento. Telepatía. Ese es el nombre del dispositivo cerebral que fue puesto por primera vez en un ser humano. Así lo anunció Elon Musk en una serie de publicaciones en X. Permite controlar tu teléfono o computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Escribió Musk. Dijo que el implante fue realizado este domingo, que el paciente se está recuperando y que los resultados preliminares muestran una detección prometedora de picos neuronales. El chip es de la compañía neurotecnológica Neuralink, que fue fundada por el magnate. En 2019 habló de sus planes para ella. Creo que tiene un buen propósito, que es curar las enfermedades importantes y, finalmente, ayudará a asegurar el futuro de la humanidad como una civilización. Según Musk, por el momento los recipientes del nuevo dispositivo serán solamente personas que hayan perdido el uso de sus extremidades. Hoy, aunque Neuralink no es la única compañía que trabaja en este tipo de tecnología, este anuncio en particular apunta a una nueva etapa innovadora de la ciencia y la medicina, que a la vez genera debate y preocupación por la seguridad y el futuro. El dispositivo aún está en la fase de ensayos clínicos y, realmente, lo que se sabe hasta el momento es poco. Elon Musk no ha ofrecido detalles adicionales ni del procedimiento ni del paciente. Nuestra cadena hermana NBC se comunicó con Neuralink para obtener más información, pero aún estamos a la espera. Ahora, sin duda, creo que esto es algo que puede traer muchísimos beneficios, especialmente para esas personas que no tienen movilidad, pero sin duda hay que prestar mucha atención a esa parte de la seguridad. Hay varias compañías que están trabajando en dispositivos distintos, similares a estos también, pero son pocos los que han logrado implantarlo en los seres humanos y, precisamente, Neuralink logró obtener la autorización de la FDA para poder seguir adelante con este experimento. Algo muy importante porque, claro, nos está llevando hacia un futuro distinto donde estamos viendo avances médicos, avances tecnológicos, a los que tenemos que ponerle mucha atención porque, sin duda, van a causar cambios importantes en los próximos años. Porque ahorita esto es para la salud, ¿no? Pero también hemos visto cuando estos dispositivos se pueden usar, lo hemos visto con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estaremos al pendiente a ver qué pasa. Podrían cambiar la vida, sin duda. Gracias, Mija. Gracias.